Esta salsa lleva, mira, vamos a poner en un cacito, le voy a dar temperatura máxima ya, ponemos unas tres cucharadas, no hace falta que sean muy colmadas, así, de azúcar. Importante, no hay que esperar que haga un caramelo como el que ponemos en la base de un flan, un caramelo tostado, oscuro, porque muchas veces ese caramelo, si se nos escapa un poquito la mano, cumple el efecto contrario, en lugar de endulzar, amarga, y no es lo que queremos, queremos que nos dé brillo y un toquecito dulce, le ponemos un poquito de vino tinto y después caldo de carne, medio vaso de cada uno, si fuera un caramelo normal no sería bueno moverlo, en este caso, como no me importa que se formen estas piedrecitas, porque tal como se formen, le voy a añadir el agua, en este caso el líquido, perdón, que es el vino, pero mira, ya se está formando, aquí viene algo importante, insisto, por favor, muchísimo cuidado, si el caramelo se está formando, cuando cae el vino, es un líquido muy caliente que le cae un líquido frío o ambiente, a veces tiende a salpicar, vamos a echarlo sin miedo, no echéis poquito a poco, echar sin miedo, mira, aquí ya está cogiendo el color del caramelo, ahí lo tenéis, y echamos sin miedo para evitar que no salpique, ahí lo tenemos, cogemos y por si acaso, fijaros, cuchar adentro, ¿eh? Males un poco, ya está, ya no hay peligro, hemos echado, ¿qué va a pasar? Esto que estáis viendo, no os preocupéis que en casa pasa, ¿eh? Que de repente, oye, se ha cristalizado, claro, ha caído un líquido frío sobre el azúcar, ¿qué va a pasar cuando el azúcar y el vino vuelvan a calentarse? El azúcar se vuelva a derretir, lo mantengo aquí 10 segundos más, porque va a ser una reducción prolongada, es decir, va a ir evaporando, ya empezamos a ver cómo cada vez queda menos azúcar, al principio se habían formado unos cristales de azúcar, ya van desapareciendo, queda un poquito en la cuchara, que la cuchara por eso la estoy teniendo ahí, y una vez que vais tocando y ya empiezáis a notar que no hay nada de azúcar o que queda muy poquita, esa desaparece, echamos el caldo de carne. Esto tan sencillo es una salsa riquísima, pero no así, tenemos que dejar ya tranquilamente al fuego que vaya reduciendo prácticamente hasta que nos quede un hilito de salsa con textura de caramelo. Mira la textura de la salsa con el azúcar, atención, caramelo, cremosa, cremosa.